Un saludo a todos, ¿qué tal? En nuestro vídeo anterior ya vimos cómo lucía nuestro stand, el de Xbox, y ahora toca el turno de pasarse por los stands de los Tear Party, Ubisoft, Activision, todos esos, a ver qué nos ofrecen. ¡Vamos allá! Aquí tenemos el stand de Bethesda, con su Preymon Crash y su Fallout 76, que seguro que luce espectacular. A ver si me deja ver este, el muñecajo. Konami tiene aquí un gran espacio para mostrar su Pro, su PES de 2019. Y aquí tenemos el siempre impresionante stand de World of Tanks, de Watergaming, siempre es uno de los más grandes de la feria. Vamos a visitar a algunos de mis ex compis, vamos a ver qué se cuentan. Vamos a continuar, ¿qué más tenemos por aquí? Oh, fijaros, fijaros, este juego suena, no sé, quizás hayáis oído hablar de él. Fortnite, vamos a ver cómo luce su stand, ¡vamos allá! Suena la mítica musiquita que muchos reconoceréis, del menú del juego. He de reconocer que le estoy dando bastante ahora, eh, para entender un poco este fenómeno. Y me he viciado, me he viciado. Aquí tenemos el barco vikingo de la quinta temporada. Y aquí, fijaros, hay un cohete a modo de toro loco, como lo llamamos en España. Eran los que felices con sus palos de construcción. Dios mío, la verdad es que también dura, sigue por aquí el stand, es increíble, es súper grande. Ojo a la pintaza, también, del stand de Biomutant. Estamos ahora en el espacio de TH Nordics, no queda duda, sobre todo al ver esa pedazo de figura de furia. Madre mía, vamos a ver cómo luce. Me encantó Darksiders. Ya sabéis, el primer y el segundo están retrocompatibles en Xbox One. Qué ganas tengo de jugar a esta tercera entrega, vamos a acercarnos más. Y controlar a otro de los jinetes del apocalipsis. Esta vez toca el turno a furia. Dios, qué pasada de figura. Ojo a lo que hemos pillado, hemos pillado a cosplayers que se van a vestir de cada uno de los jinetes y personajes de Darksiders. Me quedo aquí hasta que acaben, para enseñaros cómo lucen. Estamos aquí en el hall 6, que prácticamente lo tiene ocupado Ubisoft. Con todos sus grandes títulos vamos a hacer un repaso de ellos. Aquí con su Skull and Bones, ese juego de batallas navales. Y aquí está su joya de la corona, Assassin's Creed Odyssey. Madre mía, qué ganas le tengo. Aquí está la gente haciéndose foto con estos soldados. No podía faltar el espacio de baile, música y DJ en el espacio de Ubisoft. No podía. Y aquí que tenemos, The Division 2. Qué ganas le tengo, madre mía. Hay ganitas, eh. Hay ganitas de Division 2. Dios mío, es la mesa del presidente. Necesito ir y hacer un comunicado. Aquí estoy en el booth de The Division 2. El peligro, me comentan mis informes, que deja Nueva York y toma las calles de Washington. Podremos sobrevivir a ello, lo veremos muy pronto. Lo jugaremos en Exos One X en 4K. Vamos allá. Y aquí está, fuera de coñas, uno de mis más esperados de Ubisoft. El Trials Rising. La nueva entrega de este título súper adictivo. Y aquí la moto donde yo me monté en el E3 en Los Ángeles. Está entrando todo para acá. Pero no por ello, quería dejar de enseñaroslo en este vídeo, aquí en la Gamescom en Colonia. Dejamos la zona de Ubisoft y estamos ahora en Bandai Nanko. Vamos a enseñaros qué es lo que tiene Bandai Nanko. Aquí tienen el juego de One Piece, World Seeker. El Jump Force del que os hemos hablado antes, que está también en el stand Xbox. El logo de Naruto. Naruto 2 Boruto Shino V Striker. Y alguno que otro más que hay por aquí. Y aquí, no podía faltar, el Soul Calibur VI. Qué vicios a las primeras entregas y qué ganas de probarlo. Aquí tenemos Ace Combat 7, Skies Unknown. Este es el espacio de EA, como hemos dicho, súper grande. Con dos de sus grandes apuestas anuales. FIFA 19 y Battlefield 5. Vamos a acercarnos a ver el stand de Battlefield 5 porque promete con ese, lo que creo que es un Spitfire, ese avión. Dejamos atrás la zona de Electronic Arts y vamos a ver qué más nos depara esta GamesCon. Poquitas cosas me faltan por ver. Estamos en el stand de Silver, en concreto, en el espacio de Metro Exodus. Fijaros qué maravilla de rata mutante. Nos metemos aquí a una zona donde tenemos F1 2018. Fijaros qué maravilla lo que hay por aquí. Pero no sólo eso. Aquí hay varios juegos. Ahí tenemos Death of Life 6. Y personalmente me encanta. Mira Shadow, ese soy yo. El Sonic. El Sonic este. El Sonic All-Star Racing me encanta. Así que estoy esperando la segunda parte como agua de mayo. Team Sonic Racing. Bastantes cosas hay en este hall, porque tenemos aquí también Life's Strange 2. Y tenemos Kingdom Hearts 3 corriendo en Xbox One X. He podido pasarme la demo completa y la verdad es que pinta diversión absoluta mencionando varios géneros. La demo era el mundo de Toy Story y luego otra parte, el mundo de Hercules. Me ha gustado más este último. Así que 29 de enero. Ya falta menos, chicos. Aquí está la gente. Fijaros que la gente hace tranquilamente cola para jugar a Sound Thumb Raider. La tercera y última épica conclusión de la saga. Donde manejamos a una Lara Croft mucho más crack, mucho más mortal. Carapa pilla a sus enemigos con sus nuevas habilidades de sigilo y de combate. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! De eclipsar, nunca mejor dicho, el apocalipsis maya a la que nos vamos a tener que enfrentar. ¡A tope! Bueno, chicos, chicas. Aquí termina la Gamescom para mí. Esta tarde ya vuelo para Madrid. Ha sido un placer estar aquí, sobre todo dos de dos. Este año estar en el 3 y en la Gamescom con Xbox. Bueno, un absoluto locurón y un absoluto sueño cumplido. Así que nada más. Ahí está. Claro que sí, no podía ser de otra forma. Tenía ganas de que alguien hiciera eso en alguno de mis vídeos. Lo dicho, frente a este gran complejo lleno de videojuegos, lleno de grandes experiencias que pronto podremos jugar. Me despido diciendo que os suscribáis a este, el canal oficial de Xbox España. Le doy a like, lo compartáis con vuestros colegas. Yo cojo un avión ahora y nos vemos por Madrid, como siempre, y nos seguimos en las redes sociales. Nada más, chicos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!